La transformación significa que Hidalgo, que Hidalgo, primero el pueblo. Este martes fue el primer informe de gobierno de Julio Menchaca en Hidalgo. Con una mayoría de funcionarios morenista, el mandatario señaló que Hidalgo está viviendo una etapa de transformación con su primera administración no prista. Con la presencia de cientos de actores políticos en la esplanada de Plaza Juárez de Pachuca, dijo que los esfuerzos del gobierno estuvieron dedicados a impulsar los ideales del humanismo mexicano. Terminó usado por el presidente de Andrés Manuel López Obrador. Indicó que la transformación del Estado está relacionado con la nueva forma de gobernanza. En su informe, Julio Menchaca destacó que el combate contra el huachicol, las investigaciones por la estafa siniestra y el impulso a la economía. Distintos actores resaltaron lo que consideran los logros del mandatario. Más allá de eso, de lo expresado aquí, de lo que pudimos ver, yo creo que lo más importante es que son cosas que nosotros podemos palpar en el ánimo de la población en todo el Estado, en nuestro diario caminar, pero al mismo tiempo constatar, porque vemos mejoría de infraestructura carretera, vemos mejoría de infraestructura hidráulica, vemos atención a las carencias en las diferentes escuelas, a los diferentes sectores sociales que conforman nuestra población en Hidalgo. Lo importante a destacar serían las rutas de la transformación, porque el recorrido a través de los 84 municipios pidió cercanía al gobernador, permitió escuchar de primera mano qué es lo que está ocurriendo, las necesidades y sobre todo cómo evalúa el pueblo al gabinete. Y eso permitió hacer esas correcciones para que hoy la gente obtenga lo que desea de la administración. Yo creo que fue un informe muy, muy enriquecedor, prácticamente un informe basado en hechos. El gobernador ha hecho un gran trabajo, he seguido sus redes sociales, he seguido todos sus proyectos que ha llevado y la verdad es que es un buen gobernador. Recuerda que nos puedes seguir como Periódico Central Hidalgo.